Como ya sabréis, este verano, la cara oculta de la luna os está acercando algunas de las mejores películas de la historia del cine, de esas que hay que ver. Esta semana os traemos Psicosis y E.T. el extraterrestre, sin duda dos referentes. Vamos con la primera. Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock en 1960, sin duda un clásico del género de terror y suspense y una de las películas más conocidas de su director. Está basada en la novela homónima de Bobert Blotch. Esta, a su vez, está basada en los asesinatos en serie de Ed Jane. Hitchcock adquirió los derechos por 9.000 dólares. El primer guión que se hizo fue rechazado por el director, contratando entonces a Joseph Stefano, el definitivo guionista de la obra que fue bastante fiel a la novela, exceptuando algunos detalles como que Sam y Marion, que en el film son amantes, en el libro eran solo amigos. Respecto a la producción, la Paramount, que iba a subvencionar el proyecto, se negó a hacerlo por creer que esa novela era imposible de adaptar. Así que tuvo que ser producida independientemente por Samley Production, una productora televisiva del propio Hitchcock. Los decorados de la casa y el motel todavía se encuentran en pie en Universal Studios y funciona como una atracción del estudio. Y sin duda, si alguien piensa en Psicosis, incluso para aquel que no la ha visto, lo primero que nos viene a la cabeza es la mítica escena de la ducha. 50 planos en 3 minutos. En un principio no llevaba música. Hitchcock no quería para aumentar el suspense, pero Bernard Herrmann, el compositor, decidió componer la tan conocida música a base de chirridos de instrumentos de cuerda. Hitchcock comprobó que ayudaba en gran medida a aumentar la tensión de la escena y terminó por duplicarle el sueldo a Hermann. Y uno de los motivos que les llevaron a rodar la cinta en blanco y negro fue precisamente esta escena, la de la ducha. El director no quiso que la escena quedara muy sangrienta. La película tardó casi tres meses en rodarse y costó unos 807.000 dólares. Estuvo nominada a cuatro Oscars, aunque no ganó ninguno. Sin embargo, ha obtenido en todos estos años el gran reconocimiento y fama que se merece. Vamos ahora con ET el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg en 1982. Este ser tan curioso está basado en un amigo imaginario que el propio Spielberg creó con la separación de sus padres cuando era pequeño. Como pequeños, eran gran parte del reparto del film. Spielberg se mostró muy contento con la experiencia y asegura que aquello le hizo sentirse preparado para ser padre. Hubo algunas modificaciones en la producción para que a los chavales les resultara más fácil y así sus interpretaciones fuesen más creíbles. Por ejemplo, la película se rodó prácticamente en orden cronológico para ayudarles a comprender y sentir la evolución del personaje. Como curiosidad, Henry Thomas, el actor que hace de Elliot, el protagonista, pensaba en su perro recientemente fallecido para las escenas en las que tenía que llorar. Para crear la criatura de ET se basaron en rostros como el de Einstein o Hemingway. Dos enanos y un niño que nació sin piernas se turnaban para ponerse el traje y dar vida a ET. Además, un mimo profesional lleno de prótesis claro se utilizaba para los planos de las manos. Spielberg se ocupó de que los jóvenes actores nunca vieran a estos titiriteros para mantener la ilusión del extraterrestre. Esta película se rodó con un gran secretismo. Se le puso un título encubierto. Los actores tenían que leer el guión a puerta cerrada y todos en plató tenían que usar una tarjeta identificadora. Spielberg no quería que alguien plagiara el argumento. Finalmente, nadie la descubrió ni la plagió y la peli fue un gran éxito. Consiguió nueve nominaciones a los Oscars de los que ganó cuatro, entre ellos a la estupenda banda sonora original de John Williams.